La modelo quiso poner a todos los hermanos Cubero en igualdad. Mika Biciconte disfruta de su maternidad junto a su esposo y publica a través de sus redes sociales las actividades que realiza con su pequeño. Su vida de pareja es pública y en ocasiones también divierte a sus seguidores publicando vídeos con su familia y esposo. En las últimas horas, hizo algo que llamó la atención y dio que hablar. En una historia puso una fotografía de Fabián Cubero en torso desnudo junto a su bebé Luca. En la misma el ex futbolista se encontraba sentado, y se le veía el tatuaje que tiene de las fechas de nacimiento de sus tres hijas, Indiana, Allegra y Siena, frutos de su exelación con Nicole Neumann, para que el padre de Luca no haga diferencia con el bebé recién nacido. La modelo le agregó la fecha de nacimiento de su hijo en el brazo, dejando entrever que quizá ese, sea el próximo tatuaje del jugador. Según trascendió, la pareja se lleva fantástico y Mika logró entablar una excelente relación con las hijas de Nicole, con quienes pasa mucho tiempo en casa. Hace algunos días la rubia se llevó varios elogios cuando publicó una serie de fotos en ropa interior. Con un conjunto blanco, mostró su cuerpazo a tan solo tres meses de haber sido mamá y fue halagada. Una diva soñada, vos estuviste embarazada, hermosa a cada día más hermosa, fueron algunos de los piropos que recibió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!